Bien, ya empezamos con la primera entrevista de Ego Noticias. En esta ocasión nos acompaña Gustavo Chiriboga, constitucionalista para hablar del reglamento del concurso para la designación del nuevo fiscal general del Estado. Buen día, Gustavo. Te saluda Valeria Gómez. Buenos días, Valeria. Un gusto poder acompañarlos esta mañana. El gusto es nuestro abogado. Bien, creo que todos somos conscientes, abogados, de lo importante que es escoger correctamente a un nuevo fiscal, tomando en cuenta que en abril del 2025 culmina el periodo de la actual fiscal Diana Salazar. Sin embargo, han ocurrido varias polémicas en el Consejo de Participación Ciudadana, el organismo que está llevando este concurso. Pero un poco antes de hablar de todo lo que ha conllevado, quisiera analizar el inicial borrador que había, que era el de Augusto Verduga, que en ese entonces era el único que existía, pues planteaba algunas propuestas medias polémicas, por no decir otra palabra. Pero, abogado, uno de esos era que planteaba eliminar la prueba oral dentro de este concurso. ¿Qué opina respecto a esta propuesta que proponía el consejero? Bueno, habría que revisar cuál era la intención que tenía en ese momento el consejero. En todo caso, sí me parece que es de suma importancia poder evaluar cuál es el desempeño de una persona que se va a dedicar a llevar las causas ante los jueces y que lo va a hacer esencialmente a través de audiencias. Recordemos que el proceso penal es un proceso netamente oral y es importantísimo que quien ejerce la fiscalía tenga la capacidad de poder pararse en audiencia, expresar las ideas con claridad y llevar los casos ante la justicia para que estos puedan tener un buen término, que logren tenerse una sentencia condenatoria si es del caso. Y para eso es importante la oratoria, es importante cómo se exponen las ideas, es importante cómo se lleva básicamente todo el proceso en este sistema de oralidad que tiene el proceso penal. Abogado, y otra de las propuestas que también estaban como parte de eso era la prioridad notoria, ¿no? Pero el consejero lo que proponía era que en este concurso no se pueda imputar la falta de prioridad notoria contra ningún postulante por la simple presentación de denuncias que no poseen una resolución administrativa infirme o sentencias judiciales ejecutoriadas. Pero Abogado, ¿usted cree realmente que esto es viable en un país como el Ecuador en donde hemos sido testigos de varios casos en donde jueces están involucrados en la corrupción y en el narcotráfico? Definitivamente el problema que tenemos como país es que nos hemos acostumbrado a desconfiar de las instituciones y a desconfiar de las autoridades, lamentablemente por la forma en la que se han desempeñado algunos actores dentro de la institucionalidad del Estado. Eso nos pone en una situación de estar todo el tiempo desconfiando de la probidad de uno u otro funcionario. Lo que en estricto derecho debería suceder es eso, es tener certezas, ¿no es cierto? Y la única forma de tener certezas sobre el estado de inocencia o de culpabilidad de una persona es a través de una sentencia ejecutoriada que determine que alguien tiene una responsabilidad de cualquier tipo. De ahí entonces que la propuesta en el derecho no es mala. Sin embargo, como insisto, en nuestra sociedad nos hemos acostumbrado a tener esta desconfianza y lamentablemente preferimos cuestionar la probidad de una persona por tener una o dos denuncias en su contra y eso básicamente anularía su probidad por esa dinámica que tiene nuestra sociedad. Ahora también hay que considerar que pueden haber denuncias maliciosas, que pueden haber procesamientos contra gente de forma, digamos, injustificada, sin tener un respaldo probatorio suficiente, sin tener la suficiente solvencia para poder acusar a una persona. Y también ya hemos visto casos en nuestro país donde hemos estado varios meses o incluso años con personas cuestionándoles su ética, cuestionándoles su, digamos, probidad en general y al final del día no se logran llegar tampoco a sentencias porque las pruebas no son lo suficientemente solventes. Entonces sí es una disyuntiva que nos debe preocupar como país porque tenemos siempre esa desconfianza ante las instituciones y ante las autoridades, lamentablemente, por casos de personas que han dejado en entredicho esta situación. Abogado, si bien inicialmente solo estaba la propuesta de Augusto Verduga, ahora también el presidente del Consejo de Participación Ciudadana ha presentado un nuevo informe. El día de ayer, asimismo, la consejera Yaira Saltos presentó otro proyecto para este reglamento. Pero usted como constitucionalista, ¿qué considera que debería ser parte de este reglamento para este concurso? Tal vez, ¿qué perfil y características debería tener el nuevo titular de la Fiscalía General del Estado? Bueno, los requisitos están establecidos en la ley y en la Constitución. Básicamente, el fiscal tiene que ser una persona que tenga solvencia en materia penal, que tenga la experiencia suficiente, que tenga evidentemente las credenciales éticas y morales que le permitan estar al frente de una institución que tiene la titularidad en la acción pública penal. Es el representante del Estado para perseguir aquellas infracciones que de alguna forma nos ofenden a toda la sociedad por ser vulneraciones a bienes jurídicos protegidos, esenciales que tenemos en el país. Vida, integridad, eficiencia de la administración pública en general, son valores que la sociedad ha reconocido de tal importancia que son necesarios tener una consecuencia penal cuando se vulnera estos derechos. Entonces, la persona que está al frente de la Fiscalía tiene que ser una persona a prueba, una persona que tenga los conocimientos, que tenga las credenciales, pero que además tenga la ética suficiente para poder estar al frente de una institución de tal alta jerarquía. Y además, debe ser una persona que actúe técnicamente sin una situación que le ponga en entredicho su objetividad y tiene que participarlo de forma técnica para que nadie diga que se está persiguiendo o que se está siendo absolutamente tolerante con situaciones de casos de corrupción, por ejemplo. Y abogado, ¿pero usted cree que realmente ese concurso podría llegar a realizarse sin influencia política? Tomando en cuenta, y por supuesto escoger a un fiscal que no corresponda a intereses políticos, ¿no? Pero tomando en cuenta que este concurso lo está llevando el Consejo de Participación Ciudadana, un organismo donde ni bien inició su periodo, ya se había destituido a uno de ellos por haber sido apoyado por un movimiento político en el caso de Allen Berbera. Asimismo, meses después, ahora que estamos en el periodo de campaña, Augusto Verduga era un posible presidencial para la Revolución Ciudadana y posterior tuvimos a otra consejera que renunció al Consejo para ir a la candidatura por la vicepresidencia junto a otro partido. Entonces, realmente, este concurso puede estar libre de influencia política tomando en cuenta todos estos antecedentes. Lamentablemente, siempre se nos siembra la duda, ¿no? Y súmele, por ejemplo, también a lo que usted acaba de decir, que hay otras instituciones donde deberían estar siempre personas con un perfil técnico, y ahí tenemos que el anterior presidente de la Corte Nacional de Justicia también va a ser candidato, ¿no? Entonces, cómo la política se debe alejar de estos organismos técnicos es todavía un reto que nos planteamos como sociedad. Evidentemente, este concurso debería ser llevado de forma técnica, de forma objetiva y sin miramientos políticos. Lamentablemente, los procesos que se han llevado adelante por parte no solo de este Consejo de Participación Ciudadana, sino de otros, ha sido esta influencia o esta probable influencia política que se ha tenido en la designación. Recordemos los casos que hemos tenido sobre el superintendente de bancos. También tomemos en cuenta que tenemos autoridades prorrogadas ya en demasía en el Consejo Nacional Electoral. Recordemos cuánto tiempo pasó para que se designe al contralor, al defensor del pueblo. Entonces, son situaciones que obviamente nos plantean, insisto, esta desconfianza contra este organismo que se lo creó con la intención de despolitizar la designación de autoridades de control, porque lo que teníamos antes de la vigencia de la Constitución era que los partidos políticos designaban a través del Congreso. En ese momento, a las autoridades, a estas instituciones de control, donde también había una influencia política. Entonces, lamentablemente, no hemos logrado avanzar como sociedad para sacar a la política de esta designación de autoridades. Y ahora mismo, también, este proceso de designación del fiscal, ojalá no termine estando contaminado, tomando en cuenta que vemos cómo se patea la pelota hacia adelante y se sigue retrasando el concurso, que probablemente va a dejar sin tiempo suficiente para reemplazar a la señora fiscal general del Estado. Entonces, también hay que ver si es que esa situación responde a intereses políticos o es simple negligencia o ineficiencia de un Consejo de Participación Ciudadana que no logra ponerse de acuerdo y que hasta el día de hoy no tenemos un reglamento para designar a la fiscal. Abogado, y también, por otra parte, usted mencionaba la negligencia y también recordé el otro concurso que también se está llevando pero por parte del Consejo de Judicatura y es el concurso de jueces y con jueces para la Corte Nacional de Justicia. Este concurso prácticamente fue declarado nulo o parcial, le declararon la nulidad parcial por irregularidades que se habían presentado respecto a la empresa Métricas Web que ya la caracterizan la califican como empresa fantasma y por otros tipos de irregularidades pero abogado, ¿cómo pudo haber ocurrido esto? Una misma concejal de Judicatura una vocal había mencionado que prácticamente le dieron la cara o sea, esas fueron sus palabras y ¿cómo pudo haber ocurrido realmente? ¿Cómo es el proceso y realmente de quién fue la negligencia de lo ocurrido? Miren, finalmente la decisión es del de la Judicatura y por lo tanto esa decisión es de todos los consejeros el designar a esta empresa que probablemente eso se tendrá que determinar en los procesos correspondientes el designar una empresa que no tenía las credenciales ni la metodología correcta para poder designar a los jueces de la más alta corte del país de justicia ordinaria como es la Corte Nacional de Justicia realmente es un tema que nos debe preocupar y lamentablemente esta situación sale a la luz por una investigación justamente periodística ni siquiera es que la misma institucionalidad se da cuenta ¿cómo es que la institución destina a la empresa y luego es la prensa la que saca a la luz la poca probidad por así decirlo de esta empresa y entonces eso obliga al que el consejo dé marcha atrás ahora lo que a mí me preocupa es que esta nulidad parcial deje también situaciones injustas por ejemplo en la mesa y que haya personas que terminen siendo perjudicadas y otras beneficiadas tal vez lo mejor habría sido declarar la nulidad total del concurso y no solamente la nulidad parcial pero abogado un poco y ya para culminar brevemente esta entrevista en sí ¿qué significa la nulidad insanable parcial? ¿qué significa a dónde debería volver a iniciar tal vez desde la prueba de confianza o realmente qué embarca esto? Al ser una nulidad parcial lo que se hace es retrotraer digamos el concurso al momento justo en el que se produce la nulidad parcial se ha dicho que la nulidad parcial se produce en el momento de hacer estas pruebas de confianza por esta por esta empresa que ya hemos conversado esto quiere decir que deja subsistente las pruebas técnicas y las pruebas de merecimientos que ya han sido calificadas y que ya tenemos digamos un listado de personas que estarían puntuando para poder ser designados como los jueces nacionales y los con jueces nacionales entonces lo que restaría es volver a hacer las pruebas estas de confianza con una nueva metodología tal vez con una nueva empresa y ahí se verá al final quién alcanza el puntaje esto es realmente lo que de alguna forma puede preocupar o generar desconfianzas tomando en cuenta que si es que ya pasó digamos una irregularidad en medio del concurso ya digamos algunas personas se quedan con la inseguridad de si es que lo que pasó antes también estuvo bien calificado o no pero bueno la situación jurídica al momento es regresar a ese momento preciso que se vuelvan a hacer estas pruebas de confianza y se vuelva a calificar para eso el consejo nacional perdón el consejo de la judicatura ha decidido hacer una suspensión de 15 días hasta que se destine una nueva metodología y nuevamente se vuelva a evaluar a los concursos y por supuesto también a la espera de la investigación que lleva la contraloría respecto a toda esta situación abogado pero bueno muchísimas gracias por la entrevista invitado a una próxima ocasión por supuesto para continuar analizando este tipo de temas que realmente son muy importantes para el Ecuador con todo gusto Valeria muchas gracias por la entrevista bien estuvimos con el constitucionalista Gustavo Chiriboga para hablar respecto al reglamento del concurso al nuevo titular del fiscal general del estado y también sobre lo que ocurre con el concurso de jueces y con jueces para la corte nacional de justicia que la lleva el consejo de judicatura de justicia